Representantes de la peña de alfabetizadores y profesores de diferentes enseñanzas en Cienfuegos coincidieron en un provechoso encuentro, sobre todo para las nuevas generaciones. Durante la charla sobresalió la importancia del intercambio de conocimientos, experiencias y modos de hacer en el ámbito educativo. El encuentro, que contó con la participación de docentes de diferentes edades y trayectorias en varias áreas de la educación, resaltó la importancia de escuchar a los más antiguos en el sector. Mi vocación siempre fue ser maestra, me fui muy pequeña a los 11 años para Topes de Coyante, ahí inicié mi carrera y me gradué, para mi gran honor, en la Escuela Pedagógica Conrado Benítez, fue la primera graduación de aquí de Cienfuegos, y bueno, como ya les dije, en estos momentos, ya jubilada, me reincorporé a la Escuela Dionisio San Román, donde trabajo como profesora de apoyo para los niños sordos que se encuentran en las escuelas primarias, secundarias, preuniversitarios. Fui también directora de niños con necesidades educativas visuales, fui psicopedagoga, y la verdad que me siento muy honrada de ser educadora. Me jubilé, me reincorporé, y mi vida entera la he dedicado a la educación, y cuando ya no puedo estar en educación, seguiré siendo maestra. Toda rama que provenga de la educación es básica, pero en el caso de las especialidades, de las ramas técnicas, es decir, las especialidades técnicas puramente, son el desarrollo básico del país. Hay un refrán que dice que sin la técnica, no hay técnica. En el caso mío, muy particular, la formación de los especialistas que dirigen hoy las distintas ramas de la agricultura, sea la veterinaria, sea la mecanización, sea la agronomía, es básica, porque al final de todos estos buenos profesionales que hemos formado, aparece un destino final, y es la producción de bienes y servicios. En el caso de la agricultura, la producción de bienes y servicios, de alimentos específicamente para la población, y un grupo de materias primas que son las bases de otras producciones. Estos encuentros generacionales son muy importantes, donde participamos los que hace 62 años hicimos la campaña de alfabetización, una de las primeras tareas que enfrentó la revolución para poder sacar al país del analfabetismo en aquel momento, y poder desarrollar los planes educacionales que debían hacerse para que el país avanzara en todas las actividades. Como dije, estos encuentros son muy importantes porque les sirve a los jóvenes de estímulo y de experiencia de los que hicimos la campaña de alfabetización. Asimismo, se destacó el papel fundamental de la educación en la transmisión de valores, la promoción de la inclusión y el fomento de una cultura de paz en las aulas, aspectos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes y de la sociedad. Liz López García, Notisur.